qué brazo raro ahora tiene dos no, pará, no se vea, ahí está oh Dios ay, ay, shush ¿puedes alejarte de mis hielos? te lo pido por favor yo no había estado jodido del ojo hace como una semana está mal del ojo mira, usa lente mira, mira, mira el ojo tiene todo el ojo rojo desbloqueó la animación ¿dónde el mono? no, no, no ¿qué pasó en el mono? ya lo ocupo todo son dos, son dos hielo, que qué me va a tener las pelotas 15 segundos que yo yo, cuente yo voy a contar los 15 segundos ya lo estás sufriendo, lo estás disfrutando mucho lo estás disfrutando mucho, pará eso se llama el apoyo directo de Servinium Shaw animación única y especial de este canal a ver hackearon la pantalla de acá ¡ah! ¡no te dirás creo! ¡no, boludo! no, hace un rato estoy mirando no, no me los quiero no, no me los quiero en la pantalla de cabildo y pura ¡ay, qué lindo! ¿qué es eso? ¡no, boludo! ¡no, boludo! ¡no, boludo! ¡no, boludo! ¡no, boludo! ¡bienvenido! nuevo suscriptor pero si realmente te suscribiste al canal de youtube debería aparecer una animación en 3 2 1 ¡ay, cómo la tengo calculada! ¡qué calidad, qué calidad! ¡y ahora hago esto y te llevo para youtube! acuérdense de darle un me gusta si les gustó este vídeo posta que es raro la verdad es que no sé si no sé si hacerlo de vuelta este tipo de vídeos pero si les gustó que agarren los mejores momentos y los pongan un vídeo de youtube bueno denle me gusta y díganmelo abajo en la caja de comentarios acuérdense de hacerse fans de YouNow porque estos vídeos fueron grabados en vivo y acuérdense de suscribirse si quieren ver más vídeos así ¡chuchu!